Esta madrugada un taxi impactó contra un muro en la avenida Alfonso Bugarte en el cercado de Lima. Cuatro personas lamentablemente resultaron heridas. Yulisa Rivera, nuestra reportera, llegó a este lugar y nos trae los detalles. ¿Cómo están compañeras? Ya están viendo en imágenes, están rescatando a una mujer que quedó atrapada dentro de este vehículo luego que la unidad colisionara contra este muro que está en la parte baja de la avenida Alfonso Bugarte, exactamente en la cuadra 3. Son cuatro personas que viajaban dentro de este auto de color negro. Era un taxi que nos dicen de que al parecer trasladaban a los pasajeros hacia el distrito de Lince. Como ustedes ya están viendo ahora en imágenes, la copiloto está gravemente herida. Y bueno, los bomberos y también los agentes de la municipalidad de Lima y de la escuadrón de emergencia están rescatando a esta mujer. Ya las otras tres personas se encuentran ahora dentro de las ambulancias y están siendo también trasladadas hacia un hospital cercano. Vamos a explicar, compañeras, qué es lo que ha sucedido. Según lo que ha narrado el conductor de esta unidad, que hasta el momento, debido a las circunstancias, no hemos podido identificarlo, es que quería subir por esta rampa exactamente para dirigirse a la plaza 2 de mayo. Sin embargo, al parecer un vehículo se habría puesto en medio de su paso y perdió el control de la unidad impactando contra este muro que precisamente se para para subir hacia la parte de arriba con el zanjón de la parte de abajo. Miren cómo ha quedado la unidad. Toda la parte delantera está completamente destrozada. La peor parte lo ha llevado la copiloto, por eso es que en esos momentos los bomberos están tratando de rescatar a la mujer. Ya son varios minutos que se han quedado aquí atrapados los cuatro perrón pasajeros que estaban dentro de la unidad. Vean, ya la pusieron ya en la camilla. Está consciente, eso es lo que podemos observar. Hemos conversado también con los agentes policiales que se trasladaba a excesiva velocidad. Por ello es que no pudo frenar a tiempo o esquivar a este vehículo y terminó invadiendo esta vereda. Que están viendo, miren, toda esta vereda se ha subido y terminó chocando con este muro. Esta es la placa del vehículo, C9E006. Compañeras, acabamos de confirmar los nombres. El nombre del conductor es Víctor Hugo Mendoza Cabanillas, que es el chofer. Ya se identificaron también a dos pasajeros, que es Luis Alejandro Balbueno Soriano, de 29 años, y Ninoska Girón Silcagua, de 27 años. Ya están viendo ya que finalmente la cuarta persona que resultó herida debido a este accidente vehicular ya está siendo trasladada a la ambulancia para llevarla inmediatamente a un hospital cercano. A la clínica internacional exactamente es donde están siendo trasladados los cuatro ocupantes de este vehículo, de este auto de color negro que impactó violentamente contra el muro. Repetimos el lugar en la avenida Alfonso Ugarte, en la parte baja, exactamente en la cuadra 3. Pamela, Mabel, esta es la información que nosotros traemos desde este punto del cercado de Lima. Adelante, estudios.